Bueno, bueno locuras, finalmente llegó el día, finalmente hoy sale la temporada 11 de Pug Mobile y ahora mismo vamos a reaccionar porque ya mismo en la página oficial de Pug Mobile tenemos todo el pase de batalla nivel por nivel filtrado, pero antes quiero contarles algo súper importante porque ya mismo en la descripción está activado el sorteo de 10 pases de batalla ¡Para, para, para Lupe! ¿Estás diciendo que ya hay un sorteo? ¿Ya no te dicen que se dio el pase de batalla? Ya obviamente, papá, date ya mismo en la descripción que está el sorteazo de 10 pases de batalla y como ven ahora mismo en la imagen lo que tienen que hacer es simplemente seguir todas las opciones seguirme en Facebook, suscribirse a mi canal, cuantas más acciones hagan chicos, más chances tienen de ganar y este no va a ser el único sorteo porque también hoy voy a estar reaccionando al pase esperándolo en la otra plataforma en directo y voy a hacer algunos sorteitos anunciando los ganadores ahí en vivo chicos así que aprovechen todos los sorteos y ahora mismo este sorteo que están viendo en pantalla está en la descripción, vayan a participar y vamos a reaccionar a este pase de batalla es como una pre-reacción, si nunca hice esto en el canal, nunca hice una reacción antes de que salga porque como ven tenemos todo oficial y la verdad quiero decirles que estoy bastante feliz porque algunas skins que dijimos que no iban a estar finalmente van a estar chicos así que vamos a ver qué onda bueno, aquí lo primero que desbloqueamos una vez que compramos el pase o que lo ganan en mi sorteo obviamente chicos, es el set este femenino con la pierna mecánica junto al skin de Beryl que pensé que no iba a estar en el pase de batalla pero lo vamos a tener disponible, super genial lo primero que vamos a desbloquear ya por después, el nivel, el segundo nivel tenemos los puntos RP, los 500 que nos dan para la próxima temporada ya es un clásico algunos billetitos para recuperar y del nivel 1 al 10 lo llamativo que tenemos es que bueno, al nivel 5 tenemos un avatar y al nivel 10 tenemos la animación MVP que es la de la selfie que ya lo vimos en un video anterior pasemos a los próximos niveles, nivel 11 al 20 no se ve nada llamativo al principio chicos, tarjetitas, billetes, un grafiti al nivel 18 pero al nivel 15 tenemos el hermoso buggy que les mostré en las filtraciones nivel 15 ya se desbloquea como vemos acá y al nivel 20 tenemos el casquito ya dos ítems bastante importantes dentro del pase de batalla que la verdad lo que es la skin y demás me gusta muchísimo saltamos al otro nivel, nivel 21 y 30 al nivel 21 tenemos un humo si, ya acá tenemos algo que no me gusta el típico humo de Pug Mobile seguimos un poquito, recuperamos más billetes tenemos al nivel 25 lo que era el emote de baile si, el emote de baile, ese que ya vimos en las filtraciones que subí ayer nivel 25 y al nivel 30 tenemos la skin esta de mea militar y demás chicos que la desbloqueamos al nivel 30 acá ya al nivel 30 vamos a tener una skin para desbloquear seguimos con nivel 31 a 40 chicos nuevamente se repite un poco más de relleno clásico de Pug Mobile pero no lo podáis, es así chicos tampoco pero pueden regalar 50.000 skins como ven acá tenemos, bueno, una cajita, unos billetitos y demás al nivel 35 tenemos un marco chicos que está súper genial de la temporada 11 y al nivel 40 tenemos la sartén que creo definitivamente que al final esta skin de sartén no va a ser de laboratorio o posiblemente sí, que nos regalen una skin de sartén de laboratorio o va a venir la skin de sartén que habíamos hablado en alguna caja para desbloquear pero tenemos una skin bastante buena la verdad una de las mejorcitas sartenes que he visto en skin me gusta mucho, seguramente la voy a usar al nivel 41 tenemos uno más bueno, relleno, relleno, relleno pero al nivel 50 tenemos el avión rojo nivel 50 por ahora va todo bien chicos por ahora no estoy viendo la mochila que me gustaba seguimos al nivel 51-60 nuevamente un poco de relleno pero vamos a lo importante al 55 tenemos el emote que les conté cabría los brazos que está bastante bueno y al nivel 60 tenemos ya la skin rosa que me llamó mucho la atención que no había visto ninguna filtración la tenemos acá seguimos viendo al nivel 61 a 70 chicos nuevamente más relleno y al nivel 65 una gorra que la verdad no me gusta mucho sí, muy común ya estamos cansados de gorros pero al nivel 70 nivel 70 pero ¿dónde está mi mochila? no te la puedo creer me cambiaron la mochila pusieron una mochila de pollo que está súper genial está súper genial pero me engañaron me he sido estafado pero ¿dónde está la mochila azul y rojo? no te la puedo creer yo sabía que esa mochila iba a ser de caja chicos de esta caja que vemos acá va a ser la mochila que va a estar dentro de Pug Mobile y la cambiaron por esta mochila que creo que no vi filtraciones de esta mochila de pollito que igual me gusta chicos tiene unas patitas ahí colgando espero que se muevan y demás pero me engañaron me engañó Pug Mobile chicos acá tenemos la mochila de pollito seguimos ya casi terminando nivel 71, 80 más relleno por acá acá tenemos un avatar y abajo al nivel 80 la skin de M4 que está hermosísima hermosa esta skin un arma que seguramente utilizan todos la clásica M4 no me digan que no los comentaron que no la usan porque la usan siempre la M4 hermosa skin y vamos a ver ya al último nivel casi llegando al 100 81, 90 todo relleno más humo el que no queremos Pug Mobile entérate no queremos tus humos vamos al nivel 90 tenemos la máscara de nivel 100 chicos la máscara que ya la vimos en todos los videos de filtraciones que subí y ya terminando la temporada 11 llegamos al nivel 100 un poco de relleno tarjeta clásica para crear partidas y como ven al nivel 100 desbloqueamos la skin chicos quiero que me dejen en los comentarios que les parece esta temporada 11 chicos pre-reacción hay que ver obviamente todas las skins dentro del juego por eso hoy lo vamos a reaccionar en directo en otra plataforma los espero todos para hacerme el apoyo y ver que onda ver mi reacción y que ustedes pongan el puntaje en los comentarios pero ya tienen una idea de todo lo que se viene siento que muchos se van a decepcionar un poquito otro capaz les va a gustar pero a simple vista vi bastante relleno chicos ustedes me dirán ahora mismo en los comentarios que les parece y si quieren pueden poner un puntaje del 1 al 10 de esta temporada 11 obviamente si quieren ganar un pase de batalla recuerden que en la descripción está el sorteo y aparte de ese sorteo ya les comenté que voy a hacer sorteos en vivo anunciando los ganadores en vivo así que aprovechen todo chicos porque solamente una posibilidad para ganar van a tener yo ya me los imagino todos ustedes con cara pensativa como diciendo pero lu es eso nada más la temporada 11 si oficialmente ya no hay más filtraciones es esto de la página oficial hay que ver cuando sale el pase estéticamente como se ve chicos que lo voy a reaccionar en vivo en la otra plataforma me pueden seguir en la descripción chicos y bueno nada más yo por mi parte les voy a dar un puntaje a simple vista lo que vi ahora un 7 y medio ahí se los tiro ahí pero capaz cuando salga y les reaccione y diga wow está buenísimo esto y les tire otro puntaje y obviamente ustedes también tienen el puntaje chicos pero bueno muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que dieron en todos mis videos informativos por todos los likes por todos los comentarios chicos la verdad les informe absolutamente de todo por eso están suscritos a mi canal chicos para estar ahí al tanto de toda la información de Pug Mobile y más adelante voy a hacer un video hablando sobre el tema de la actualización como siempre les digo chicos falta muy poquito para la temporada y que les parece si nos vemos en el próximo video vamos